¡Hey! 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 La chica de la discoteca ¡Hey! 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 La chica de la discoteca Esa de los pantalones con chaqueta de flores Me gusta a mí Y me gustan las chifetas y las papeletas Y no se fija en mí, ay mi tía ¡Hey! 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 La chica de la discoteca ¡Hey! 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 La chica de la discoteca Su carita maquillada y su figura delgada Se burlan de mí Es la reina de la fiesta Y por más que doy vueltas ni se fija en mí, ay mi tía ¡Hey! 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 La chica de la discoteca ¡Hey! 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 La chica de la discoteca ¡Hey! 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 La chica de la discoteca Y la chica de la Athlete ¡Hey! 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 Esa chica que está allí, es la que me gusta a mí, esa que va caminando Y esa chica que está allí, es la que me gusta a mí, esa que va caminando Me tiene aficiado a mí, me tiene aficiado a mí Me tiene aficiado a mí, me tiene aficiado a mí La chica de la discoteca, esa chica que está allí, es la que me gusta a mí, esa que va caminando Hey, hey, caminero, y que aquí, moviéndolo con bastón Esa chica que está allí, es la que me gusta a mí, es la que va caminando Hey, hey, y esa chica que está allí, es la que me gusta a mí, es la que va caminando Hey, hey, me tira piciao a mí, me tira piciao a sí, me tira piciao a mí Me tira piciao a sí, me tira piciao a mí, me tira piciao a sí, me tira piciao a mí La chica es la discoteca Deja que yo venga de los países, va a ser mía, mía, te espero en el Aterahue Hey, hey, hey